Dove el río Y hoy me entrego al Señor que es tu Dios Jesús Dove el río Y hoy me entrego al Señor que es tu Dios Jesús Dove el río Y hoy me entrego al Señor que es tu Dios Jesús Dove el río Y hoy me entrego al Señor que es tu Dios Jesús Dove el río Y hoy me entrego al Señor que es tu Dios Jesús Jesús